Para el video de hoy quiero invitarte a checar una revisión sobre la tercera ola de Masters of the Universe Origins Si ni más ni menos que Sodak, Sheera, Merman y Roboto que ya fueron lanzados al mercado Así que tráete unas palomitas, una botanita rica porque vamos a arrancar con este video A ver, a ver, a ver, a ver, vamos organizándonos y ayúdenme, vamos a decirlo juntos a la cuenta de tres Una, dos, tres ¿Qué pasa Eternianos? Acá estamos de nueva cuenta su canal Eternia Toys Muy contentos para compartir un nuevo video Ah, qué bonito nos salió, gracias, gracias, gracias Y es que hoy vamos a tener la ola número 3 de Masters of the Universe Origins Si, porque el día 30 de octubre en Reino Unido nos sorprendió Mattel lanzando, poniendo a la venda estas cuatro tremendas figurotas Y más ni menos que Sodak, Sheera, Merman y Roboto Piezonones tremendos que nos causaron una gran sorpresa Ya que bueno, aunque no están directamente en venta en nuestras ciudades Saber que son un hecho y que tarde o temprano las vamos a tener en nuestras manos Nos llena de gusto Porque sí, la verdad, las piezas Origins se ven muy buenas Viene con fuerza y energía esta colección, gracias Mattel, buen punto para ti Aunque sí, realmente la distribución ha sido muy, muy mala Creo que es un plan a propósito de Mattel para mantenernos con la expectativa de qué es lo que va a pasar Ya que en un inicio salen en Estados Unidos la web 1 y luego la web 2 Y todos así estamos como que esperando que lleguen Empezaron a llegar piezas de estas dos webs Primero a Europa Y por fin, pero hasta octubre, hasta mediados del mes de octubre del 2020 Llega a México la ola 1 y 2 Juntas en una sola masa así Para que las compres todas de un jalón Nos dio mucho gusto Aunque fue una repartición, una distribución muy elitista por parte de Mattel Ya que únicamente salieron en dos tiendas de todo el país Pero bueno, así es Mattel Y de pronto ahora nos sorprende con el lanzamiento de estas cuatro piezas Que nos alegra un chingo Pues vamos arrancando esta revisión con Roboto Ve nada más, ve nada más que bien se luce Juraría que es un Roboto de los ochentas Está pero enteramente igualito La verdad es que luce genial Desde el pecho transparente y el mecanismo, los brazos, todo Pero aparte de que es muy similar al de los ochentas Es barato Las piezas están llegando a un costo muy accesible Y eso pues nos llena de alegría Además traen un puño de articulaciones Que se ve muy muy interesante Y por si fuera poco En el Backpack El arte está hecho por un latino Axel Jiménez Axel Jiménez, gracias Gracias, gracias por representarnos dignamente Y hacer buen trabajo para Mattel Yo propongo que poco a poco nos apoderemos De He-Man y toda su franquicia Los latinos Miren, el Backpack tiene esta imagen que está chingona Y además es visionaria porque nos da indicios Este trabajo de arte De cuáles son las figuras que está pensando Mattel En hacer realidad dentro de esta colección Y en esta tarjeta encontramos dos personajes muy chingones Ni más ni menos que Triclops Y Cobra Can Ahí se ve Cobra Can medio escondidito Detrás de una hoja roja y todo Pero ahí se alcanza a ver en una orillita Y Triclops siendo vencido por este láser Y bueno, eso nos llena de gusto La figura es estupenda Viene acompañada con sus tres accesorios Y además Ve este videito Checas como hace un pequeño sonidito Al girar el cuerpo Y los engranes se mueven Es como en los ochentas Pero con asteroides Porque está chuper chingón Bueno, pues así llegamos también a Sodak Ve nomás Que tremenda figurota Dime que no se ve igualito Al de los ochentas Claro que se ve muy bien Además este arte del empaque Trae una remembranza a las piezas ochenteras Sin igual Por eso se les llama Origins Porque intentan regresar al origen De lo que es Masters of the Universe Y creo que lo están logrando Y además El que le han puesto grandes articulaciones Me parece formidable Y el Backpack no hace menos al arte Porque vean nada más esta imagen Que nos muestran Podemos encontrar a Sodak Pero atrás de él Detrás de la roca Vemos esta silla cósmica Que es el trono Del castillo Grayskull de los ochentas Pero aunado a una base Que lo hace flotar Esta es una pieza Que desde años Nosotros los fanáticos Los coleccionistas de He-Man La customizamos Porque se nos hace divertidísimo Y agradable Tener la silla cósmica De Sodak Está padrísimo Y si la estamos viendo En esta tarjeta Es porque Mattel Ya está pensando En crear este tipo De accesorios Para este personaje De Sodak Pero aparte de ver A un He-Man y un esqueleto Luchando Allí en el fondo Vemos a esta aguilucha La Tyron Fighter Está bestial Claro que Nos encantará verla Hecha realidad Y siguiendo la figura Luce increíble Con un accesorio Que se le ve Muy bien Otro de los que trae Esta Ola 3 Que se vendió en Reino Unido Es Merman Chulada de figura Ve nada más Que pieza tan agradable En el podemos encontrar Su clásico Espada Su accesorio Que es una espada Que parece que está hecha Como de elote Que se ve increíble Y este peto Esta pechera Que trae el coral Aquí en el Aquí en el cinturón En la parte de abajo Pero en esta vez Vemos que viene En una sola pieza Y eso nos va a ahorrar Muchos dolores de cabeza Ya que es una de las piezas Que cuesta más trabajo De encontrar Sobre Merman Y quiero hacer énfasis En su rostro Ve nada más Ese rostro Que parece que te está viendo Así Con Con coraje Y con sed de venganza Me agradó Que en el rostro Reflejen la maldad De Merman Es un detalle Muy importante Pero hay que revisar El arte del empaque Porque Encontramos En esta imagen Que les estoy mostrando Un Merman Nadando Que atrás trae Pues una bestia De ficción Que es un pulpo Pero allá a lo lejos Entre las nubes Podemos encontrar Ni más ni menos Que a un Skeletor Barrel Armor Montado Sobre Spyder Ah vehiculazo Claro que lo quiero ver En la colección Origins Ve nada más De hecho Desde que yo era niño Es una de mis piezas Consentidas Y favoritas Su movimiento Automatizado Y robótico Hoy por hoy Ojalá Y se lo dejen Ya que va a ser Estupendo Tener una pieza Como Spyder Sobre todo bien hecha Y trabajada Y trabajada con calidad También podemos ver Que sale un He-Man Barrel Armor Bueno ese no es Mucha sorpresa Ya que en la PowerCon 2020 Ya vimos Imágenes De que este personaje Viene Ya está Anunciado También Otro enorme Es Shira Disfrútala Aquí está En su empaque Una Shira Que la verdad Es una pieza Muy difícil La Shira Vintage Tener una Shira Vintage Completa Con su diademita Y todo como va Es muy complicado Porque los accesorios Los materiales Pues generalmente Siempre se despiden Y ahora Tener la oportunidad De tener La Origins Y a un precio accesible Creo que es Muy buena Muy buena La idea La figura Está estupenda Vamos a Revisar Esta Esta imagen Que tiene El backpack Ya que también Nos trae Gratas sorpresas En ella Podemos ver A una Shira Combatiendo Pues y contra Su enemigo Claro que sí El malvado Ordak Entonces Tener esa figura Por acá Estaría Chingón Estaría de Rechupete Pero Si checas A espaldas De Ordak Podemos ver También a Mosquito Un Mosquito Origins O sea Genial Matel Gracias Si porque Últimamente Los Comprarte Un Mosquito Se empieza A poner Muy complicado Y bueno Pues un Mosquito Así Origins Todo articulado Y con estas Tonalidades Que le están poniendo A la colección Tipo Dulce Tipo Pastelosa Al estilo Fondant La verdad Creo que Sería Estupendo Bueno Yo si le entro A un Mosquito Y a un Hordak Como ese Pero también Si revisas Con cuidado Este empaque Justo en esta Área de aquí Puedes encontrar Que también Se ve A Loki Este personaje Que escondían De Shira Y que tenías Que entreverlo A lo largo Del capítulo No lo pusieron Aquí Ojalá Y lo veamos Hecho figura Muy pronto Bueno Checando un poco La figura Quiero invitarte A ver Esta imagen Ya que aquí Podemos encontrar A la Shira De Super 7 La Neo Vintage Podemos ver La Shira Origins Y también Vemos La Shira Vintage La clásica De la cual Podemos ver Que en las botas Hay una tonalidad De oro viejo Muy interesante Que supieron rescatar Por el equipo De Super 7 Manteniéndolo Muy buen Punto Para Super 7 Por hacer esto Aquí podemos ver Las espadas La verdad La mejor La que me gustó Más Sin duda Algún Es la de Super 7 Vean la espada Grande Con esta Perla azul Al centro Creo que Si hay un buen Punto Para Super 7 Por haber hecho Esta espada Grande Porque cuando Vas a la batalla Pues quieres Defenderte Con un armamento Pesado No quieres Sacar un Cuchillito No Me parece Un gran detalle Que la hayan Armado bien Ya que En la Origins Claramente Podemos ver Una espada Que es un poco Más pequeñita El escudo El escudo El escudo de Origins Si se parece Muchísimo Al Vintage Más que También podemos Rescatar Que en la Origins Tenemos Este material De tela Que vemos En la Vintage La capa Es de tela Y en La falda Aparece Un Pues una especie De plegado De tela Muy interesante Que se agradecen Estos detalles De tela Porque tenemos También Pues otra Shira Ya dentro De la colección Que es La Shira Origins Pero la que fue Exclusiva De la Powercon 2020 Recuerdas Tu la podías Ordenar Y supuestamente Te la van a mandar Porque todavía No llega Ya saben Las eternas promesas De los exclusivos Y además Está a un costo Altísimo Pero la diferencia Entre esta Exclusiva De la Powercon 2020 Y la nueva De Origins Principalmente Es el pelo Ya que en la otra Podemos encontrar Un pelo Que es Completamente Macizo De plástico Duro Y en la Exclusiva De la Powercon Tiene este cabello Suelto Hecho al estilo Barbie Libre Manejable Peinable Incluso viene Acompañada De un pequeño Peine Un pequeño Peine Que se remonta Claro que al Peine Vintage Y también Al de la Figura clásica Hermosísima Esta comparación De las De las Shiras Tiene Muchas Articulaciones Y es Desbaratable Como Como Esperamos En una Pieza Origins Pues Pura Belleza Pura No 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 A ver Dilo conmigo A la cuenta Tres Tres Y pues Pura Belleza Pura Con esta Ola Tres De Masters Of The Universe Origins Ya sabes Que tu canal Eternia Toys Te agradece Haber Estado presente En este video Por favor Suscríbete Y compártelo Recomiéndanos Con unos cuates Sé buen amigo Y ya sabes Que tenemos Un grupo Que se llama Fans Latinos De He-Man En Facebook Y ahí mismo En esta Plataforma De Facebook Puedes encontrar Nuestra fanpage Con el nombre De Eternia Toys Todo el día Todo el tiempo Estamos pegados Ahí compartiendo Contigo Y hablando De He-Man Que tanto Nos apasiona Suscríbete A este canal Un abrazo fuerte Estamos de regreso Muy Pero muy Muy Pronto Un abrazo fuerte